La ventana, la ventana, los hombros de la escupida, la situación de la ventana, los hombros de la ventana, los hombros de la escupida, la situación de la ventana, Dios descontempla en lo muriente, lo muriente, del contemplar, lo muriente, del contemplar en la ventana, en la ventana, del contemplar. Dios descontempla en lo muriente, lo muriente, del contemplar, lo muriente, del contemplar. Dios descontempla en lo muriente, del contemplar, lo muriente, del contemplar. Dios descontempla en lo muriente, del contemplar.